No estás un poquito más adelante. Venga. Una alondra que en el sonido los cuervos quieren robar. Desde una casa se escucha con amada y sensidad. Trágico y desconsolado, el llanto de un familiar. Los vecinos angustiados se desesperan frente al portal. Volad alondras, volad alondras, volveremos todos unidos. Y nuestra suerte haremos que este cielo es el cielo. Por las aves de Ramíra que han robado nuestros nidos. En el lugar de los hechos han coincidido al llegar los agentes desplazados con otros colegas más que traen orden de desahucio lista para ejecutar. El cielo se hace aún más negro. Las nueve y veinte son ya. Las alondras, indignadas, sobrevuelan el lugar. Se unen a todas las aves y comienzan a cantar. Cantad alondras, cantad alondras, cantemos todos unidos. Y nuestro canto para limpiados. Este cielo es el del cielo por las aves de Ramíra que han robado nuestros nidos. Será posible que ahora tengamos que financiar entre todos a estos cuervos. Un préstamo les darán. ¿Cómo piensan devolverlo? Volviéndolos a estafar, es a los bancos y cajas a los que hay que desahuciar. Disponer de sus inmuebles para el alfiler social. Las alondras, indignadas, ya no paran de cantar. Ya no paran de cantar. Cantad alondras, cantad alondras, cantad alondras. Cantemos todos unidos. Y nuestro canto para limpiados. Este cielo es el del cielo. A los corridos banqueros. Que han robado nuestros pisos. Cantad alondras, cantad alondras. Nuestro canto es dignidad. Salud. Salud. Más información www.mesmerism.com